Hola, ¿cómo están? Hoy ya es otro día, hoy es día viernes. Hoy nos levantamos otra vez tarde para descansar. Vamos a ir a buscar un lugar que vimos en internet, que se llama Río Han, si no estoy mal. Es un río y queremos ir a encontrar este lugar. Dicen que alquilan bicicletas, hay como área para hacer picnic. Y pues nos pareció un plan muy bonito para el día de hoy, así que acompáñenos. Y también quiero enseñarles cómo es que hacemos para comprar nuestros tickets de metro, cómo hacemos para movernos, para guiarlos un poquito por si un día vienen por acá, es que no les cueste a ustedes, así que les vamos a enseñar. Estamos en la estación Miendong, que es la estación que nos queda cerquita de nuestro hospedaje. Vean, esta es la aplicación Neighbor Map, ¿ok? Y acá lo que ustedes van a hacer, sí que ahorita se asustan de ver ahí coreano, pero esta parte de acá es la estación donde estamos. Automáticamente la aplicación la encuentra, ¿verdad? La ubica. Aquí van a escribir a dónde quieren ir. Por ejemplo, nosotros escribimos el lugar Yehuido Hangar Park. Y te tira la opción de irte en buses, metros, en carro, a pie, en bicicleta. Cuando vamos a hacer algo a pie o queremos ver a qué distancia está, pues le damos ahí, por ejemplo, nos tira que a pie son dos horas, un minuto. Obviamente vamos a irnos en tren, entonces le damos en el tren. Y acá les tira la opción de buses o subway. Elegimos la opción de subway. Entonces vemos el tiempo. Digamos que agarremos esta. Digamos que vamos a agarrar esta. Y aquí se dan cuenta cuánto tiempo va a ser, qué líneas van a tomar. Aquí les dice línea 4. Y dice que de esta estación, vamos a irnos en la línea 4. Vamos a pasar por estas estaciones. Aquí dice que van a haber dos paradas. Pero que nos vamos a bajar en Don Daemun History and Culture Park. Ahí nos bajamos de ese metro. Y vamos a agarrar la línea 5, que es la que sale de Don Daemun. Dice cuántas paradas va a ser el tren. Y que nos bajemos en esta estación. Luego caminaríamos nada más 5 minutos y estaríamos llegando a el parque. Estas son las maquinitas para comprar el ticket. Acá les da la opción para hacerlo en inglés. Ahora les voy a enseñar aquí, miren. English, destination. Y acá van a colocar la estación a la que vamos. Yeunin se llama, la buscamos por ahí. Ah, vamos a ver. Yeunara. Yeunara. Esa es. Naaru. Esa. Naaru. Yeunin. Naaru. Le dan clic y eligen cuántos. 1, 2, 3, 4, hasta 5 tickets les permite por ocasión. Y les tira aquí cuánto es. Y acá ingresan el dinero y monedas, ¿verdad? Les va a tirar unas tarjetitas. Las tarjetitas son las que van a utilizar. Y van a pasar ahí para acceder al metro. Se van a ir guiando por eso. ¿Se recuerdan que les dije que era la línea 4? Ahí ven el 4 y ven que está señalizado. Ustedes solo tienen que seguir la flecha y donde diga línea 4. Miren, ahí les está tirando las tarjetitas. Saca 5 porque 5 fueron los que compramos ahorita. Nosotros no compramos la tarjeta de acá de Corea que se llama T-Money. Estas tarjetas se pueden comprar en algunas estaciones. Se recargan en efectivo. En algunos 7-Eleven vi que se pueden recargar con tarjeta. Pero nosotros no hicimos eso. Entonces tenemos que estar viniendo a pagar aquí. A sacar nuestros tickets cada vez que queremos viajar. Pero si ustedes tuvieran esa tarjeta, solo pasarían ahí literal tit tit. Sin tener que hacer demasiado. Pero nosotros lo estamos haciendo de esta manera. Entonces la ponemos acá y pasamos. Algunas veces estas maquinitas dan error. Entonces lo que ustedes van a hacer es pasar aquí por este lado donde dice Help. Ponen la tarjetita ahí y empujan esa puertecita. Porque a veces las máquinas dan error. Seguimos la ruta que dice para la línea 4. Y les voy a enseñar ahorita más adelante cómo ubicarse para saber que están subiendo a su tren correcto. Miren ahí, sigue diciendo línea 4. Que sigan. Miren, hoy están cerradas las gradas eléctricas. Así que toca bajar caminando. Al llegar aquí abajo van a ver que hay para un lado y para otro. Y ambas son color azul. Y en la línea 4. Entonces vamos a ubicarnos. En este caso estamos por acá. Y vamos a revisar que la estación a la que vamos esté por acá. ¿Cómo es que se llama con Y? Sí, pero primero tenemos que ir a la azul. Ajá, ¿esta es la azul? Donda de Moon. Ah, ok. Primero vamos a llegar a Donda de Moon. Entonces vamos a ver, ubicar si está de este lado. No la veo. Vamos a ver si está de este lado. Aquí está. Sí. Entonces, estamos acá. Aquí nos vemos aquí. Y Donda de Moon queda como a la que una estación, dos paradas. Y nos damos cuenta que es para este lado. Entonces, buscamos de este lado el metro. Ya estaríamos seguros de que vamos bien. Ahorita escucharon eso. Significa que ya viene el tren. Igual aquí pueden revisar también en estos mapas. Aquí dice que aquí estamos. Y se pueden dar cuenta que dice que Donda de Moon es hacia acá. Y es ahí donde nos vamos a bajar. Así que estamos en el tren correcto. Otra forma que pueden saber que están en el correcto es que aquí en su neighbor map les dice cómo se llaman las estaciones siguientes. Miren, aquí dice que la línea 4 va a pasar por Shunmuro Station. Y ahí dice que vamos para Shunmuro también. Miren. Entonces, estamos bien. Siempre asegúrense de tomar el tren correcto porque puede que tomen el otro lado y no los va a llevar a donde ustedes quieren llegar. Ahorita se acercaron unas personas. No sé si son de Corea, pero se acercaron a saludar ahí a la familia. Son de acá de Corea, dice mi hermana. A saludarnos y hacernos plática. Miren qué lindos. Son personas mayores. Se acercaron a saludar. Aquí también adentro del metro, miren, está el mapita que los puede ir guiando. Y así va a caer Prince. También todos llevan esas pantallas por ahí. Ahí va a aparecer tanto en coreano. Y a Zonin te indica que vamos a llevar a la siguiente estación. Es cierto. Y ahí les va a aparecer en coreano y en inglés. Miren, ahí dice, ¿eh? La siguiente es Shunmuro y dónde se abre. Ahí estas señales para que se va a abrir de este lado. Y aquí también les va indicando. Miren, en esa otra pantalla aparece de dónde salimos. Miendón y se pone el colorcito, la siguiente en la que estamos. Y así sucesivamente va anunciando hacia dónde va el tren. Ustedes van pendientes de qué estación en la que se tienen que bajar. Y listo. El Naver Map nos dice que busquemos ahora para la línea 5. Para tomar nuestro próximo metro. Y ahí ven, ahí está el 5. De hecho, la aplicación te tira el 5 y es el colorcito que tiene el metro. Ahí está el 5 y dice que para arriba. Entonces, vamos a subir. No olviden posicionarse a la derecha. Si van a ir despacio. Aquí sigue diciendo, miren, que el 5 ahora para este lado. Y allá en la pared dice que el 5 para este lado. O sea, que está ahí. Ahí está el 5, ¿ve? Y seguimos caminando. Con este mismo ticketcito que compramos en la estación inicial. Vamos a subirnos al siguiente metro. Pagamos allá hasta el destino final. Pusimos la estación final. Bueno, ahora nos encontramos con esto que dice 5 para un lado y 5 para el otro. Ahora tenemos que ver en cuál de los dos nos tenemos que ir. La primera que hace, la primera parada de la línea 5. Eulgiro. 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 No me aparece ahí. Otra. Pongo. No. Gawag. 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 Entonces, ahí se pueden guiar. Miren, amigos. Ahí les tiran las paradas que va a ser la línea 5. Ubiquen en la pared. Por ejemplo, allá dice línea 5. Y aparece una de las paradas que va a ser el metro y que aparecen ahí en el Neighbor Map. Entonces, sería de este lado el tren que tenemos que agarrar. También los metros llevan los sillones y varias partes del metro del color de la línea. Ven, aquí es moradito y la línea 5 es moradita. Miren, lo bonito de esta aplicación de Neighbor Map es que hasta te tira por dónde tenés que salir. Por qué salida. Ven que el metro es grandísimo. Pues aquí dice, por ejemplo, que cuando lleguemos a nuestra última estación, a Yewinaru Station, dice que salgamos por el lado izquierdo y que salgamos por la salida 3. Entonces, van a ver ustedes ahí en las paredes que dice 1, 2, 3, 4, 5. Van buscando la salida 3. Ahorita que salgamos se lo voy a mostrar. Pero le dice todo. Caminen 5 minutos para, este, todavía en nuestro destino final, que es este parque, ¿verdad? Todo les va indicando aquí la aplicación. Es como un Google Maps, pero, pues, el que funciona aquí en Corea. Porque Google Maps, la verdad es que nos funciona, pero solo para trayectos de carro acá, por lo menos en Corea. Bueno, vamos bajando. Y si recuerdan que les dije que decía que saliéramos por la salida 3. Miren, ahí dice, exit de la 1 a la 4. O sea, que hay que seguir por acá. Hasta en el piso van a ver las salidas. Miren, de la 1 a la 4. Dice que por acá. Para salir de la estación se van a encontrar estas maquinitas. Van a poner nuevamente su tarjetita y salen. Y las van a asencillar. Ahorita les voy a explicar cómo. Cuando ustedes compran su pasaje, les quitan 500 gons como de depósito. Van a ver estas máquinas en todas las salidas de estaciones o entradas. Y solo la tienen que ingresar, literalmente, así. Y les va a devolver sus 500 de depósito. Y ahí se queda la tarjeta. Bueno, habíamos puesto que queríamos ir al río. Pero vamos a ir al Hangar Park. Y está en la salida 2. Entonces solo nos metemos aquí donde dice la 2. Vamos a conocer el parque. Miren, saliendo de la estación. Esta es la vista. Acabar por la salida 2. Allá vemos el río al fondo. La aplicación decía salida 3. Que de fijo también lo saca uno. Quizás está más cerca del río, ¿verdad? Pero como leímos que decía ahí Hangar Park. Nos metimos mejor en la 2. Y que tampoco está lejos. Desde aquí ya podemos ver al fondo el río. Por aquí vamos. Miren cuánto joven hay por acá. Está lleno de jovencitos. Y allá como que hay ventecitas. O no sé qué actividad. Pero veo que hay algo. Estamos viendo que esto es como un área que han colocado kioscos. Donde están vendiendo comida. De todo. Y al mismo tiempo también están vendiendo como implementos para restaurantes. Para donde hacen carne. Por ejemplo aquí tienen venta de comida. Suri, suri, suri. Me acaban de mover del camino. Porque no sé quién va ahí. Pero me dijeron suri, suri y me movieron. No sé quién era. Pero es alguien importante parece. ¿Y yo cuál? Llevaban cámaras. Y moviendo a la gente. Y mucha gente de traje. Oye que sea el alcalde de esta ciudad. No lo sé. Entonces les decía que aquí están vendiendo cosas. Miren como para las cocinas. Para los restaurantes. Totalmente nos movieron. Vienen como para los restaurantes. Y también ventas de comida. Comisión de la cultura alimentaria de Seguro. Celebrando la cultura alimentaria. Miren allá al fondo ya está a punto de darse el banderazo de salida por lo visto. Porque hay todo un evento. Magno evento con ese fondo bien bonito. Pues no sabíamos pero no lo encontramos aquí. Miren. 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 En toda esta zona hay banquitas como para sentarse, justo enfrente hay un 7-Eleven, así que venimos a comprarnos nuestros snacks, bebidas, sopitas, miren aquí afuera del 7-Eleven está esto que tiene agua caliente, tiene microondas, ahorita les vamos a enseñar que nos compramos para merendar aquí frente al río. La sopa huelen, huelen esquisitos, miren aquí están las mesitas donde la gente se puede venir a sentar, frente está allá el río, también está este como ferry que da vueltas aquí en el río, vamos a ver también si hacemos esa actividad y ahora les voy a enseñar lo que compramos, miren esta que se supone que es como grapete y venden en el 7-Eleven copitas de vino o este en su caso es moscato, miren traes su tapadera y todo y te lo venden así, cool verdad? y me compré un sanguchito y este que es como un melon pan y se compró un jugo de tomate preparado, como saben? No es jugo de tomate, yo creí que es jugo de tomate normal, ¿no? ¿Sabes jugo de tomate? Nada más, me imaginé ¿Y esa sopita ya la probaste? No, no, no Huele rico Te voy a ayudar, tal vez me gusta a mí ¿Es tomate? Vamos a probarlo Si tuvieras el limón probas Y de este lado está la otra mesita que agarramos y aquí está la familia, ¿qué se compraron muchas veces? Capresma, café, agua especial, carnitas secas ¿Ya la probaste? Ahorita acá la quiero medio quimpeando mis manos Ahí me contás que tal está esa carne seca porque ya la había visto pero no me he animado a probarla También en Prince también se hizo otra sopita que se ve buena y huele rico A snackear un ratito aquí disfrutando de la vista que está muy bueno, muy espectacular Pica, pica la sopita Es carne seca y dice a mi papi que le encantó Lo que sí que trae bien un poquito porque la carne seca es bien cara Siempre trae bien poquito, vamos a probarla Me encanta la carne seca ¿Es así o dos? No, es carne y está muy sabrosa La carne seca es lo máximo, me fascina Dice que me la va a regalar y la sopa sí está picante Ahorita la voy a probar Dame, no se hace envidioso Vamos a probar el moscato Como les digo viene así con su tapaderita Puesta pero con tapaderita Y trae esto Hace un momento vi que unas chicas, unas chicas bien jóvenes Están ahí con una su botellita de champán o de vino, no sé Pero disfrutando la vista Que aquí no tenemos demasiada vista Creo que es un poco más para allá que tenemos que irnos Porque aquí está el seven y el ferry y todo Pero más para allá Hay área verde como para sentarse y comer Y seguro que vamos a ir también Vamos a probar el moscato Delicioso El moscato nunca defrauda Salud desde acá de Seúl, Corea, amigos ¡Suscríbete! 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 Ahora queremos alquilar las bicicletas que hemos visto que usa la gente aquí en el parque Que hay de dos personas, de una persona De hecho ahí las tienen parqueadas me parece Ahorita les vamos a decir cuánto cuestan Y todo el mere que tengan Este parque está demasiado bonito Encontramos dónde se paga Vamos a ver si hay alguien o si es automático Porque veo ahí una maquinita Dice para una hora Para una persona 3.000 wones Para dos personas 6.000 Ya lo mismo 6.000, ¿verdad? Sí O sea, por persona serían 3.000 Una hora y media Yo creo que una hora estaría bien Ya pagamos amigos 3.000 cada uno Nosotros agarramos este single Y solo mis papás se van a ir en una doble Solo aceptan pago con tarjeta Eso sí, sepanlo amigos Esta cafecita oscura fue la que yo escogí Así que vamos a dar un ride A conocer aquí el parque Porque está grande Entonces hay que ir en bicicletica Miren ahí ya puse mis cosas Mi teléfono Y aquí esto tiene campanita Para que se quite la gente Que me vaya estorbando Uy, mentira Vamos a ver qué tal siento esta Porque la siento algo chiquitía Chaparrita Aquí hicimos una breve pausa Miren ahí está el puente Allá tenemos otro barquito Aquí están estacionadas las bicis un ratito Aquí paramos un momento Que mis hermanos están tomando fotos por allá Vamos a ver si nos tomamos una foto Porque allá vienen Entre los arbolitos Esos son anaranjados Se ve demasiado bonito Qué chulada amigos Imagínense por como 16 quetzales Una hora en bicicleta Miren ahí está Miren ahí al fondo Como que alquilan esas lanchitas En forma de patito De no sé si es un pato o qué es Un ganso Qué bonito Me recuerdan a las que hay como en México Si no estoy mal Miren un saxofonista ahí por ahí Oigan, tocando De la nada, solito Qué plan más cool Tienen que hacer este plan si vienen por acá Nos regresamos Solo para tragarles un poquito Miren 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ Asia! ¡Suscríbete! 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 no 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 cuando no quieres hablar cosas traes tu carrito, subes tu mesita, tus cosas y ahí ¿qué tal? la gente me sorprende son las 5.40 de la tarde y seguimos aquí en este parque que nos ha encantado mucho, nos gustó muchísimo hemos disfrutado, ahorita ya cayó el frío, ya se siente bastante frío y adivinen qué vamos a snackear con esta hermosa vista, también con esta hermosa vista, ¿qué estás comiendo? helado, un heladito porque el frío que hay no es suficiente Prince ahí ya poniéndose su suéter, allá mi mami y papi con su chocolatito calientito yo aquí les voy a enseñar lo que agarré, miren esto, pareciera sushi amigos pero es un pastelito según yo de banano, entonces viene como para comerse como que fuera sushi, me dieron mis palillos un pastelito, unas papitas de queso, estas espero que, no Prince compró eso, yo estas también, estas Pringles de queso que espero que sepan a las que ya conozco y agüita pura para despedir nuestra tarde en este hermoso lugar miren las personas colocan sus mantitas así en el piso, bueno no en el piso, ahí en la grama ponchitos, chamarritas, mantas térmicas, de todo, de todo para que la gente disfrute quiero ver Prince? voy Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video. Y después de nuestra visita a ese hermoso parque que nos encantó, ya estamos en el Airbnb, quieren ver el desmadre, miren, todas nuestras cosas, ay no, qué pena, ya estamos acá hace ya, pues, no sé, más de una hora tal vez, y tenemos hambre, no exagerada, pero sí, sí tenemos hambrita. Teníamos unas sopas, así que las revolvimos, hicimos como tres con Guille, las revolvimos y ahorita vamos a cenar, son unas sopitas coreanas muy ricas. Hemos comido todo este tubo, pues, varias veces ya, pero miren, ahí está nuestro cuarto, ahí queda nuestro cuarto, de este lado está el de mis papás y este es donde están mis hermanos, pero aquí es el área donde nos reunimos a comer. Acá hay mesa y todo, se lo colocamos así en las puertas, para que queden estos dos cuartos conectados y listo. Ahí están reunidos, ya listos para cenar. Ellos se van a hacer una pizza y nosotros las sopitas. De las sopitas, miren, esta es la sopa. Le puse tenedor, pero se me había olvidado que traía su palillo. Aquí tenemos colección de palillos de todas las sopas que se han comprado, miren, ahí hay otras listas para hacerse en otra ocasión. Panito para el desayuno. Don Guille disfrutando. ¿Cómo se la pasaron hoy en el parque al que fuimos? Muy bonito. Muy bonito. Me gustó muchísimo. ¿Viste? ¿Viste todo hoy? Me encantó ver los peces. Nunca he visto peces tan grandes, así en algo natural. Yo por lo que pude ver eran carpas, pero de 40, 50 centímetros de largo. Me imagino que hay muchísimos más grandes. Sí, eran sobrados. Mucho. Ah, pero es que sí había más frío que acá. Aquí, nada que ver. Sí, estaba pegando unos grasos, pero sí fríes. Sí, estaba bien frío. Pero la pasamos muy bonito el día de hoy. Estamos como cansaditos, ¿verdad? Sí, con sueñito. No caminamos mucho porque es la bicicleta. Ah, sí, es que no íbamos en la bici. Pero no fue... A la parada de la bici, todo bien bonito. Sí. Todo estuvo hermosísimo el día de hoy. No. Gracias por ver el video Gracias por ver el video